El director de Tránsito y Transporte ha hecho saber que en Barranca Bermeja se encuentran más de cinco cruces semáforicos dañados por personas que no cuidan estos equipos electrónicos. Actualmente algunas intersecciones de cruces de semáforos en nuestra ciudad se encuentran en mal estado por el vandalismo de algunas personas que llegan a manipular los aparatos y los dañan. A la fecha en el distrito de Barranca Bermeja cerca de cinco cruces semáforicos han sido dañados en varios sectores de la ciudad. Aseguró para Enlace Noticias que las piezas de las cajas semafóricas son muy costosas y que se cree que son personas dedicadas al vandalismo. Hay lugares que se tienen que ir a reparar constantemente estos equipos debido a la intervención o al vandalismo que se presenta. Por decir algo, por ejemplo, el de La Porra, ahí se cree que son los gamines, gente de la calle, que cometen estos actos. Hasta el momento la comunidad y el distrito han reforzado con candado y cinta y otros elementos para que estas personas no sigan cometiendo este tipo de actos y los conductores puedan circular por estos cruces semáforicos.